Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal En esta ocasión les voy a enseñar como es apostar a goles en apuestas total Ya que muchos se confunden con 2.5, 1.5, menos 3.5 Que el City mete un gol, todo eso Miren, entras a cualquier partido que tu le metas Miren, que significa el más 1.5 acá en el City de mañana con el juego en el Jumbo Que máximo debe haber 2 goles y está pagando 1.09 No, así sea, meta un gol al Jumbo, meta un gol al City y ya ganaste Así sea, los 10 minutos ya ganaste esa apuesta Si tu le metes 2.5, que el total del partido debe haber 3 goles Está pagando 1.33 Y si tu le metes 3.5, es que tiene que haber 4 goles Más de 4 goles Y si tu le pones menos 3.5, eso debe ser que debe haber menos 3 goles O menos 4.5 debe haber menos 4 goles, hay buena diferencia A ver amigos, más 1.5, así se mete el gol al City, el Jumbo Otra cosa es que te digan City más 1.5 Porque a veces veo en los estadísticos que ponen total de goles Más 1.5, acá lo estoy explicando En esta ocasión cuando te digan, el City va a meter 2.5 City solo ya Te vas más alción de abajo y pones acá El City total de goles Miren Pones el más de 1.5, ahí se va 1.11, más de 2.5, cuando te pagan el 1.45 El más de 3.5 te pagan 2.10, más de 3 goles Que mete el City solo, ahí casi es el City solo Y miren, en caso de Jumbo Jumbo nomás que mete un gol, está pagando 2.50 señores Un gol nomás, metele 100, estás ganando 150 Así es amigos Y acá está, goles exactos, goles, cuántos goles Tú crees, hay adquisición de cada uno Pero yo no juego a esto, porque a veces es indeciso Yo nomás le meto a más goles, o menos O sino que mete un gol Va a ambos anótonos, sino que mete un gol El Jumbo o el City, así es Más de 0.5 Aunque así meta un gol nomás, un gol Y ganas esta apuesta señores Así, porque algunos no se complican Todo eso, si te gustó el video Dale un like, suscríbete al canal Y cualquier consulta ya sabes A 933-267434 Muchas gracias